Alumnos dijeron adiós a su liceo Isabel Poblete Vargas. Uno de los hitos imborrables en la vida de un estudiante es la ceremonia de licenciatura y por ende el cierre de una etapa. Eso vivieron los alumnos del liceo Isabel Poblete Vargas, tanto de las carreras técnicas, la jornada de expertina y los alumnos de la modalidad científico-humanista. Me llamo María Fernanda Ramos y pertenezco al cuarto HC. ¿Qué sientes ahora que estás regresando de cuarto de vida? Nostalgia, ya que no voy a ver a mis amigos, a mis compañeros, pero a la misma vez felicidad. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de cada adolescencia? Voy a extrañar a mis profesores, a mis amigos, las bromas con los profes, las idas de integración, a pedir materiales, a conversar con la profesora Daniela, los consejos de mis profes. ¿Qué es lo que se viene para el próximo año? Realmente no sé lo que se viene, ya que todo depende del puntaje PSU que obtenga y ahí voy a elegir la carrera que voy a estudiar. Fue una ceremonia muy gratificante en cuanto a todos los comentarios que se hicieron, los discursos, las presentaciones, el alumnado, la presencia de los apoderados, todo gratificante, autoridades, ¿qué puedo dar? Los agradecimientos al liceo por la enseñanza y los valores que se le han inculcado a los alumnos y muy agradecida de todo, de todo en general. Hemos tenido hoy día una licenciatura muy emocionante, se nos va una generación, la generación 2017, y obviamente lo que esta comunidad escolar quiere es que a nuestros estudiantes les vaya muy bien, que todos los sueños, las metas que ellos tienen, ojalá se puedan ir cumpliendo. Estamos confiados, hemos trabajado para eso. También esperamos que las familias se sientan contentas y satisfechas de la educación que les hemos entregado a los jóvenes. Agradecer también la confianza y la disposición que siempre han tenido para trabajar con nuestro establecimiento y decirles que siempre van a estar las puertas abiertas para recibir a nuestros niños. Así que hoy día hay como sentimientos encontrados. Por una parte, contentas porque han terminado una etapa, pero también un poco triste porque nos dejan y ellos obviamente han marcado un hito importante en este establecimiento educacional. Una sensación súper agradable, emocionante, muy feliz y contento de poder haber finalizado esta etapa en este liceo que me acompañó y estuvo aquí todo el tiempo, desde séptimo hasta cuarto medio. Muy feliz de haber estado en las dependencias, de poder haber recibido todos los conocimientos, los valores, las enseñanzas que nos entregaron cada persona y cada docente que trabaja aquí. Así que muy feliz y agradecido de todo. ¿Qué recuerdos te llevas para tu vida futura? Los tres años perteneciendo al Centro de Alumnos. Ese es el recuerdo que más me conmueve, me conmueve un trabajo en equipo que lo pudimos desarrollar muy bien hasta finalizar nuestra etapa. ¿Qué viene para ti ahora? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Dar la PSU, estudiar? Cuéntanos un poco. Sí, pretendo dar la PSU, esperar los resultados y seguir estudiando en los estudios superiores. ¿Qué quieres estudiar? Enfermería. Bueno, es una alegría porque he cumplido una meta para nuevos logros y estoy muy feliz por esto. ¿Y ahora qué se viene? Bueno, en la universidad donde tengo nuevas metas y voy a enfrentar nuevos caminos.